Una cifra alarmante alerta sobre la grave situación de la infancia en el planeta. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, más de 22 millones de niños carecen de acceso a vacunas básicas. El informe destaca que cerca de 3 millones de menores se salvarían cada año si fueran vacunados contra la dipteria, el tétanos, la tosferina y el sarampión. La organización realizó un llamado urgente a la responsabilidad de los gobiernos para evitar estas muertes y atender a los infantes en zonas de conflicto y extrema pobreza. Por su parte, la OMS trabaja en el desarrollo de un plan de acción global de la vacuna, estrategia que pretende lograr un acceso más equitativo a las mismas. Además, busca mejorar la investigación y el perfeccionamiento de nuevos biológicos.